De acuerdo al informe de la policía, la menor de 17 años acompañaba a su hermana, quien participaba de un encuentro con sus amigos de la universidad. Consumieron bebidas alcohólicas y presuntamente fue vejada sexualmente por al menos tres jóvenes. Queda inconsciente y cuando se levanta, ella ve que su buzo estaba hasta la altura de las rodillas y tenía un dolor en las regiones íntimas de ella. La primera razón por la cual, sorprendida este hecho, es que denuncia y se arrestan en primera instancia a estas cuatro personas. Los acusados oscilan entre las edades 26 y 33 años, se encuentran aprendidos y serán puestos ante un juez cautelar. Ahora tenemos que esperar las pericias de los tres muchachos y de la víctima, en la cual se ha hecho el hisopeado vaginal, el hisopeado penal y la recolección de los vellos públicos de ambas partes que van a ir al IDI para su determinación y demostrar si realmente ha habido violación por parte de ellos. Ante esta situación, el jefe policial exhortó a los jóvenes a evitar el consumo de bebidas alcohólicas y a los padres de familia a tener mayor control sobre sus hijos. Conocer qué clase de amigos tienen, conocer dónde frecuentan ellos y conocer permanentemente con quién andan, para que el hijo tenga la confianza de decirle dónde está yendo, hasta qué hora tiene que volver y qué es lo que no debe hacer en ese lugar para poderse cuidar. Sobre este mismo tema dictan detención preventiva en el penal de Patacamaya para los tres sujetos implicados en esta violación grupal a una adolescente de 17 años. De que ya han sido remitidos a la cárcel de Patacamaya, se han sostenido las medidas cautelares en las cuales la autoridad jurisdiccional ha dispuesto a detención preventiva por un lapso de seis meses. ¿Pero los tres coronas? Sí, los tres han sido remitidos, dos al penal de Patacamaya y uno al penal de San Pedro. El menor, como señalé anteriormente, habría estado en un estado de inconsciencia y ella no manifiesta eso. Sin embargo, el tema pericial, el tema médico legal va a poder determinar si es que ha habido esta situación. Hasta que no tengamos los resultados de química física, el resultado del examen médico legal, los exámenes laboratoriales, no podríamos hablar de eso. En tanto no tengamos eso, no podríamos hablar de ello. Pero una vez que tengamos los resultados médicos y obviamente se amplía la valoración legal y obviamente tengamos las declaraciones de los supuestos autores, vamos a poder determinar y utilizar un término de esa naturaleza.